Yo, hey, a la reconquista, ya es la suveniga Felina, escucha Felina, tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y vaya a votar la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y vaya a votar la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y vaya a votar la noche, Felina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte a robarte Mi primera felina, se parece a menina Le encanta loco al vecina, ella es tremenda asesina Cuando me ves de canina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dicen la bambina Mi segunda felina, se llama Catusca En la cama es bruca, pero no es buduca El valina busca, pa' que ella se luzca En la suco cruca, dame la seduca Ok, Felina, ya llegó tu gato Vamos al mambo, pelina Tú quieres mambo, pelina Mi tercera felina, se parece a taína Pa' pelear, pa' pelear no hay capima Se te tira encima El toro que es la misma, de llenar en la fina Quiere casar con piscina, sin la goma y la ruina Tú no querías reggaeton Acto a mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaeton Acto a mi copia, le dedico esta canción ¡Gracias! 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 Verlina Y bailemos tan la noche Verlina Verlina